Empezamos haciendo presentaciones en el mes de abril y ya hemos juntado un poco con los bolos de verano y afortunadamente está bastante bien, tenemos como 60 actuaciones. 60 actuaciones. Sí, bueno, y lo que salga. Yo estoy dispuesto a estar de gira hasta el año que viene. ¿Y por qué no más? Pues un año más, dos años. Oye, lo que quiera, un par de años, lo que le dé la gana. Oye, pues es impresionante, 60 galas, estas no las tienen, los de Operación Triunfo. Uy, esos tienen otras. Son 40, ¿no? ¿Sos tienen 40? No, llega a 40. No, la verdad es que cuando vas por todos los polos de España ya se sabe quién toca más este año, pero en fin. Pero 60 a todos tienes, ya las quisiera yo. Sí, pues venga. Yo también tengo un disco en solitario. Sí, ya lo sé. ¿Qué significa patente de corso? ¿Es de Córcega o de qué? ¿De dónde ha salido el nombre? No, mira, yo también pensaba que los corsos venían de Córcega. No. Corso es una palabra, viene del latín cursum correr. Y hacer el corso quiere decir navegar por los mares. Entonces los corsarios y los piratas son los que navegan por los mares. La patente de corso era un papel que le daban los gobiernos a los piratas para que defendieran sus barcos ante el ataque de otros piratas. Entonces tú te daban la patente de corso y tú llevabas un barco y tenías la patente en nombre de la reina de Inglaterra, por ejemplo, para... Para robar en nombre de ella. Para robar y para matar a quien quieras defendiendo sus derechos y todo esto. Entonces, el panel de gozo quiere decir un poco que haces un poco lo que te da la gana, que haces lo que quieres. Tiene sentido artísticamente, pues me pareció un título sugestivo. Vamos, que has hecho lo que has querido en tu disco. Tiene permiso. Para eso lo has hecho en solitario. Efectivamente. ¿No has compartido los errores con nadie? No, ya los... ¿Y los aciertos? Los errores y los aciertos ya llevan muchos años con Gabinete Caligari compartiéndolos. Compartiéndolos y, bueno, es una responsabilidad de repente saltar con tu nombre y tal. Sí, bueno. ¿Se te pusieron aquí un poquito? Sí, se ponen un poco. No, pero la verdad es que también a nivel personal y artístico llega un momento en que compartir ya 20 años o 18 años que estuvimos en Gabinete tanto tiempo, necesitas un poco ya aire fresco y hacer un poco lo que tú quieres. Una vez que tienes ya experiencia y madurez y saber las cosas que tú quieres hacer. ¿Lo de rock torero? ¿Esa etiqueta? Rock torero, pues mira, lo que hicimos, nos declaramos apasionados a los toros y en nuestros principios hicimos una canción que se llama Que Dios reparta suerte, que es una frase de taurina. Hicimos una canción dedicada a un toro que se llama Juan Belmonte, de aquí de Sevilla, que se suicidó y tiene una leyenda muy bonita. Hicimos una canción que se llama Sangre Española dedicada a él. Y bueno, pues algunos críticos dijeron que, bueno, nos encasillaron como rock torero, porque en el sentido de que íbamos también, nos gustaba la estética de los toros. Y íbamos a los toros, yo sigo yendo a los toros. ¿Y entiendes? Sí, bueno, de hecho la portada es esta. Eso es la plaza de toros de las ventas, efectivamente, que es como mi segunda casa. Yo soy abonado en la plaza de toros de las ventas. Ah, mira. Y eso es la entrada de los urinarios en la plaza de toros de las ventas. Y pues tienen una pinta estupenda, ¿no? Hombre, pues mira, la foto la hizo Alberto García Álex, que es un gran fotógrafo y bueno, nos pareció muy oportuno hacerla en la plaza de toros de las ventas. Y lo de rock torero, pues era una marca un poco que nos desmarcaba dentro de otros grupos. A nosotros nos gustaba. ¿Y ahora actualmente qué torero te gusta? Actualmente me gusta Morante de la Puebla, que es de aquí, de la Puebla de Montalbán, de Sevilla. Y José Tomás, son de los que más nos gustan. En el pasado creo que he dejado unas canciones bastante buenas con mi grupo, con Adriante Galegari. Y en el futuro, pues mira, esto es mi primer disco en solitario, pero espero que vengan bastantes más. Nosotros también, desde luego. Sí, además así, una cosa que te ahorras, sabes que nunca te vas a poder separar de ti mismo. Con lo cual te quedas en una larga vida. Eso es muy bueno, me ha gustado.